Chicos, chicos, antes de comenzar les quería recomendar que se pasaran por el canal de mi hermanito, link en la descripción, vamos, apoyenlo Hola que tal gente, que, ¿aún no te has suscrito? Recuerda dejar tu like y activar la campanita para más videos Rápido Epic, rápido, tenemos que llegar a recoger a Aldi, que por fin después de una semana que estuvo en coma, por fin vamos a recogerlo Ese tipo para en coma, por eso Aldi ya no subía video chicos, porque estaba en coma Pero ahora sí, por fin, después de una semana que estaba malito y por fin estando en el hospital, vamos a recogerlo, ¿no? Para por fin jugar, tener aventuras con... ¡Ah, mira! ¡Justamente ahí está, loco! ¡Ahí está mi amigo Aldi! Así que bueno Entonces, así estoy bien, doctor Sí, 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 así estás bien, ahorita solamente tienes que tomarte dos pastillas y únicamente eso, recuerda Una pastilla cada 15 horas, sí, listo, todo muy bien durante 18 días ¿Mi amigo está bien entonces? Sí, 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 joven Epic, ya está muy bien, ya, simplemente es que se tome su tratamiento y todo estará muy bien ¡Wow, qué increíble! Sí, doctor, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctor, usted es un gran doctor Doctor, pero ¿a qué se debía que estuviera en coma una semana? Ah, bueno, al parecer creo que se comió, comió mucha pizza, se comió una pizza contaminada como envenenada, no más Ay, no puede ser, Aldi, ya te dije que en tu cumpleaños no te comiera tanta pizza Ay, sí, sí, perdón, ya no me voy a comer 18 pizzas yo solo, perdón Ay, no puedo creerlo, chicos, ¿qué le pasa a este sujeto? Bueno, doctor, ¿me puede inyectar a mí? Porque yo la verdad es que me siento hoy un poco débil Hoy no, no sé, me siento... Ah, pero como que débil Sí, hoy me siento como, no sé, como que diferente, no sé, que vio Aldi Ok, 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 ok Ok, bueno, bueno, a ver, acá tengo una inyección A ver, acércate a Aldi, te la voy a dar A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, que me la inyecte a Aldi, que me la inyecte a Aldi, perfecto! A ver, a Aldi Sí, de hecho creo que yo te voy a inyectar, eh, creo que el doctor dice que yo te voy a inyectar Ah, tus clases de... Ah, sí, 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 tú lo vas a inyectar Ah, qué, perfecto Tus clases de biología sirvieron, Aldi Sí, 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 lo sé, lo sé A ver, doctor, ¿dónde lo inyecto? ¿En el brazo? ¿En el hombro? ¿Dónde? Eh, no, 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 en la cola, en la popi Ah, eh, ¿cómo que en la cola? No, en la cola, no, loco, no lo de brazito A veces, ni modo, ni modo, volteate ya Bueno, espérate, bueno A ver, a ver Ahí va ¡Ah! Ahí está Eh, qué te pasa Oye, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, doctor, ya lo dejamos, por favor Con eso ya no me voy a contagiar contra ningún virus, ¿verdad, doctor? Eh, no, no, ya con eso usted va a estar sanita Ah, qué bueno, qué bueno Porque me asustó eso mucho de la viruela del mono, ¿sabes? Sí, la viruela del mono, sí La viruela del keeper y todas las cosas Eso, eso Bueno, doctor, usted es muy bueno, ¿eh? Le voy a dar cinco estrellitas Adiós Adiós, doctor, adiós Buena puerto Bueno, amigo, vamos Oye, Diego, ¿qué tal? ¿Qué es así de estar en coma, amigo? Ay, la verdad, bastante bien, ¿no? Porque descansas mucho tiempo Es como si me lo hubiera pasado dormido todo el rato Ay, son como vacaciones, ¿no? Buenas vacaciones, ¿no? Buenas vacaciones que ya merecía, ¿no? Ay, sí, amigo, pero no Ya no me vas a asustarme así como que en coma, amigo, ¿no? Me extrañaste, me extrañaste, amigo Me extrañaste Demasiado, bro Ay, se nota Te perdiste mucho, loco ¿Qué te pasa? Ay, sí, sí Ay, yo lo sé Yo sé que no puedes vivir sin miedo No, amigo, no vuelvas a la derecha, por favor No te preocupes, amigo No te preocupes Ah, pero no te preocupes Para celebrar, vamos a comer unas pizzas Yo invito No ¿Por qué no, loco? Mejor vamos a comer unos hamburgueses, bro Vamos a comer unos hamburgueses Estoy de razón Ay, Dios mío Vamos a entrar en el parque A ver si compramos algo por ahí En la placita Sí, a lo mejor Por ahí un puesto, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, loco A ver si pasa algo O un vendedor, ¿sabes? A ver Ay, Dios mío Sí, son unas buenas hamburguesas, ¿no? Sí, son unas buenas hamburguesas, ¿no? Pero, oye, mira Estamos nosotros Mira, ahí Ahí queremos a Boyfriend y a Kingfriend Y... Espérate Si están Boyfriend y Griffin Ahí los dos sentados en el parque Y nosotros estamos acá sentados ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No sé, tú dime No sé Vamos a preguntarles algo, ¿no? Porque siempre están sentados ahí O sea, nunca se bañan Nunca se bañan Y lo peor que es que se sientan en el piso O no en la banca ¿Qué van a decir? Boyfriend Boyfriend, ¿por qué está sentado usted ahí? Sí, girlfriend Ah, b-pop, b-pop, b-pop Ah, pues sí Es que se cae en una cita con girlfriend Ah, gana, gana Todo el tiempo están sentados juntos ¿Qué les pasa? Sí, todo el rato están ahí sentados los dos ¿Qué les pasa? Ah, pues es que estoy aquí con girlfriend No más Nos gusta estar en el parque, ¿verdad, girlfriend? Sí, sí, nos gusta bastante Eh, qué bonita pareja Ah, sí, la verdad, loco Sí, sí, la verdad Que sí, eh Si le pregunto Sus técnicas que usó boyfriend Para enamorar a girlfriend ¿Sabes? Para una ayudita Claro, claro Claro, claro A ver Eh, para ver Boyfriend, boyfriend ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, dime hermano Claro, tú que eres todo un galán ¿No? ¿Cómo hiciste para enamorar a girlfriend, bro? ¿Ocupo esos trucos? Ya estoy forever alone ¿Sabes? Ocupo también Ah, bueno, pues O sea, primero Simplemente ella me dio Y se enamoró, ¿no? Pero Eh Pues Agarré una flor Ajá Una rosa Para ser más específico Se la di Y le dije Una flor Para otra flor Es el secreto Es el secreto, ¿verdad, girlfriend? Ay, sí Con eso me enamoro Ah, eres un romántico Sí Eres un romántico Así Bueno, así me permiten Es esto de que tienen una cita, ¿no? Como que Ah, sí, sí No se van alejando, ¿no? Ah, sí No te preocupes, boyfriend Adiós Adiós, güey, friend Qué galán, loco Un galán Es un casano A ver, chicos Voy a poner a prueba Lo que dijo Valdi Espérame, Alde Vení, 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 Alde ¿Cómo que lo que dijo Alde? ¿Cómo que lo que dijo Alde? ¿Qué te pasa? Lo que dijo, boyfriend No te dije nada Ay, pero no hay rosas No puedo decirlo No hay rosas No te preocupes No te preocupes A ver, a ver Déjame Déjame ver si todavía me acuerdo De cuando trabajaba de mago Ah, ok A ver, a ver Haz otro truco de magia ¡Ah! Ahí está ¡Eh! ¡Uno! ¡Uno! Solo te faltó decir Una flor para otra flor Y todo listo ¿Qué es verdad, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tú? Que tienes esas ideas raras ¿Qué te pasa? Hablando de estas cosas, ¿sabes? Me acuerdo Me acordé de esta parejita Que nunca se vuelven pareja, ¿sabes? Hablo de Mike y Aquela, loco Ah, sí De Mike y Aquela, ¿no? Ya debería decirle A Aquela y Mike Ya deberían decirle Que sí, ¿no? O sea, sí Siempre tienen aventuras Siempre se andan ahí Como que Sí, sí, sí Andan ahí Hacen sus cosas, ¿no? Y nomás no dicen Aparte a la gente Le gusta el chipeo De Mike y Aquela, ¿no? A todos les gusta eso Así que Así que una meta de 10.000 likes Por Mike y Aquela Una meta de 10.000 likes Una meta de 10.000 likes Así es, loco Pero bueno Yo digo que les demos Un empujoncito, ¿no? Pues es verdad ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no vamos Por Aquela Y le decimos Uy, ¿te gusta Mike, sí o no? Ya, dilo de una vez, ¿no? Que lo revele Que dilo de una vez Que lo revele, ya Dilo que lo revele, ya Aparte creo que con el truco De boyfriend Puede funcionar Creo que va a funcionar, ¿eh? Creo que va a funcionar Así que bueno Vamos a quitar Aquela Justo está ahí en la ventana, loco Vamos, vamos Es verdad, es verdad Ahí anda, ahí anda Vamos, vamos Vamos Toquenle la puerta Toquenle la puerta Aquela Ábrelos Hola chicos Pasen, pasen Hola Aquela Ok, pasen, pasen Pasen, pasen Pasen, pasen Pasen, pasen Pasen, pasen Yo te abro Yo te abro Eso Uh, qué bonita casa tienes Hola ¿Cómo están? ¿Qué hacen por acá? Muy bien, muy bien Estamos súper bien Venimos a hacer todo Un par de preguntas Exacto Les puedo hacer una pregunta Igual No han visto a Mai ¿A Mai? ¿A Mai? ¿A Mai? ¿A Mai? No lo hemos visto, ¿no? No, no, no Es que estoy toda la mañana Por acá Espiendo por la ventana Si pasa ¿Qué le pasa? Es muy pasivo Me recuerda cuando Me vigilabas Un 24-7 ¿Quién? Claro No lo vieron No lo vieron No, no, no No, no Ya sé Debe estar en Discord Debe estar en Discord Debe estar en Discord conectado A ver, a ver En Discord, en Discord Sí, sí, revisa No, ya, ya, ya Ya revisé Ya revisé Ya hice todo Un seguimiento Vamos a ver Vamos a ver El canal de Epic Noticias A ver No sé nada No sé nada Qué raro Está como perdido, ¿no? Sí, sí No lo encontramos Yo creo Yo creo que está Con alguien más Yo creo que está Con alguien más No, no creo Ya, ya Pregúntale Sí, sí, sí Bueno, que una flor Para otra flor Así tienes que decirle No, no, no No, no Yo solo recibo flores De Mike No, no, no O sea, tú tienes que decirle Sí a Mike ¿Sabes? Ah, sí, sí Ah, ok, ok Ajá, sí Va a ser una flor Y le vas a decir Una flor Para otra flor Y listo Porque si te gusta, ¿verdad? Sí, me encanta Es un chico muy lindo Claro Y por eso no te alquías Por todos lados Pero ya anímate A decirle, ¿no? Sí, ya De una vez, ya Me hubiese liado Es un momento Sí Es que el otro día Le invité a comer Y no llegó Entonces No me das que le invité a comer Este pastel de chocolate No, ya lo sigo guardando Y no aceptó el pastel de chocolate No toquen, no toquen, no toquen, no toquen nada Sí, no te preocupes No, no, no te preocupes No lo tocamos Mira, tengo una idea ¿Qué te parece si es que traemos a Mike ahora mismo acá? Y ya no Ya están en el siguiente paso ¿En serio harían eso por mí? Sí Claro Claro que sale ¿Sí lo hacemos? Sí, sí, sí Ya es momento, ¿no? Ya es momento Ya es momento Ya, ya, ya Gracias, chicos Les voy a... ¡Muam! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vámonos! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Casi me contagian las pulgas! ¡Chao, chao, chao! ¡Ay, sí! ¡Tengo que ir! Hoy Alde, hoy Alde Pero... ¿Sabes? Mike es muy tímido No habla mucho ¿Cómo hacemos para que se digan? ¿Sabes? Con chocolate, bro Chocolate nada más ¡Chocolate! Mira, acá tengo Te voy a dar la mitad de pastel de chocolate Y mitad de galletas de chocolate Ya, con eso Tienen que caer Ya, con eso Les organizamos una cita Podría ser, ¿eh? Ok, pero estamos en, entonces, rosas No, rosas y globos No sé si... ¡Ah! Rosas Mira, tengo de estas Tengo de estas Tienes un poco de todo, ¿eh? Eso de magia Se te va muy bien, ¿eh, bro? También tengo Sí, sí, sí Se me va muy bien Mira, ahí también tengo glos ¡Hola! ¡Perfecto! Mira, voy a poner uno ¡Hola! Con esto van a caer ambos, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, los globos muy coloridos Loco Somos unos... San Valentín ¿Cómo se dice, Pepe? Exactamente Somos unos, este... ¿Cómo se llama el que hace? Que junten parejas ¡Cupidos! ¡Ah, Cupido! ¡Átale, Cupido! ¡Hola, Cupidos! Así que, bueno Es momento de hacer una buena acción del día, Alde ¿Y cuándo te llegamos a conseguir parejas? Eh... No sé Bueno Bueno, Alde ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacer la acción del día de hoy, loco! Sí, sí Adiós, bueyfre Adiós Adiós Pero, Mike ¿Con quién está? Pero... ¿Con quién está, chicos? ¿Quién es esa? ¡Chica! ¡Una chica! Espera, espera Eh, tú, boyfriend ¡Boyfriend! ¿Quién es la chica con la que está? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Quién es la chica con la que está Mike? ¡Ay, no tengo idea! Yo también me saqué de dónde Pensé que estaba con aquella Ah, sí, pero no sé qué pasa ¿Y tú, girlfriend, la conoces a la chica? ¿Sabes su nombre? Eh, no No tengo idea No sabe ninguno de ustedes ¡Inservibles! ¡Adiós! ¡Uy, qué te pasa! Uy, acuérdate que girlfriend vence de demonios y de todo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Es verdad! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No, amigo, pero Pero ya, en serio ¿Con quién está Mike? Por eso no está en Discord, ¿sabes? Sí, a ver, a ver, a ver, a ver Pero Pero ahora, ¿qué hacemos? Nos acercamos para escuchar ¿Qué hacemos? Esto le va a romper el corazón A que la dejan Ojalá sean amigos nada más, ¿eh? Ojalá sean primos Ojalá, ojalá, ojalá Aunque Mike es norteño Eso no le importaría Es verdad, es verdad Pero, a ver, a ver Vamos a acercarnos un poquito más Vamos a escuchar ¡Ya! ¡Están, están, están! ¿Qué? No puedo creerlo ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno que me perfejiste a mí A veces a Kela ¡Eh, no! ¡Alde, ven! ¡Alde, ven! ¿Qué puede ser? ¡No! ¡No, Alde! ¡Esa nueva chica que llegó al pueblo Le va a romper el corazón a Kela ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡No, Alde! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡La continuación de Kela ¡De la continuación! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao!